¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a este estudio de la lección. Ahora nos toca. Esta lección es para el 14. Escuche bien. Es el 14 de octubre. Estamos leyendo la introducción desde ahorita por la mañana, pero es para el 14 de octubre. Hoy es sábado 7 de octubre. Hoy se terminó la lección número 1. Hoy comenzamos en la introducción la lección número 2 con el mismo título, la parte 2, la misión de Dios en favor de nosotros, segunda parte. Así que queda ya desde la mañana la introducción de esta lección para el 14 de octubre. El texto clave o el texto para memorizar está en Mateo 28.19. Es un texto muy conocido. Lo hemos repetido, lo hemos escuchado. Algunos lo han puesto en práctica. Otros todavía les cuesta y quiero decirle que es más a veces del 70 por ciento en una iglesia que no cumple o no hace evangelismo. No estamos cumpliendo la misión de Dios. Hacemos otras cosas, pero lo que Dios nos ha mandado no lo hemos entendido o quizá no hemos puesto mucha atención lo que dice aquí el mandato de Dios, la misión de Dios. Eso es muy triste porque es el 70 por ciento de la iglesia que no hace evangelismo, que no va por un alma para Jesús y probablemente usted es uno de los que está escuchando que por años usted no está llevando un alma a los pies de Cristo. Pregúntese usted, ¿cuándo he llevado un alma a los pies de Cristo? ¿Cuál es el método que yo estoy haciendo o lo que yo me propongo hacer? Por eso la lección ahora tiene que hacernos reflexionar. Si usted no ha llevado un alma, no estás dando un estudio bíblico, no tiene un contacto misionero de la palabra de Dios, es tiempo de hacer. Y no solamente de escuchar este texto, sino de ponerlo en práctica. Es un llamado. Miren lo que dice el texto. Por tanto, vayan a todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vayan, hagamos discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un discípulo es el que sigue lo que hace el Maestro. Hace lo que hace el Maestro. Por lo tanto, Dios dice, vayan y anuncien el Evangelio. Hagan discípulos, seguidores de Cristo. Presenten a Cristo y entonces bautícenlos. Y la misión de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el llamado de Dios. Es un Dios, un Dios misionero. Él comenzó el ejemplo de llevar la salvación, esperanza. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, él mismo vino a esta tierra y dijo, ¿dónde estás tú? Es un Dios misionero. Entonces, si yo soy un discípulo de Cristo, debo de llegar, de hacer lo que él nos está mandando a hacer. Pero lo que él hizo, pues, él comenzó. Entonces, tenemos que compartir de Cristo. Pero para ello, tenemos que conocer a Jesucristo para que así vayamos con esa determinación y prediquemos con toda seguridad de que Cristo viene pronto. Pongamos en práctica, querido hermano, no sé cuántos años lleva usted bautizado y no llevando ni un alma a los pies de Cristo. Si un día usted lo hizo y no lo está haciendo, retome esto. Porque cada miembro de Cristo, cada miembro de la iglesia, cada miembro nace, nace como un discípulo para el reino de Cristo. Entonces, en el momento en que usted toma la decisión, usted entrega su vida y es bautizado, usted se convierte en un misionero de Cristo. Así que no dejemos de hacer, de hacer, de hacerlo, de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Pero hagamos lo primordial, buscar al Señor y compartir. Tenemos que estudiar la Biblia, ir a la iglesia, pero llevar el Evangelio. A eso nos ha mandado el Señor. ¿Qué desafío? Yo te invito en el nombre del Señor que nos unamos a la misión de Dios. No solamente que seamos oidores, que ahí estamos solamente oyendo los sábados o asistiendo al templo. Y cumpliendo tales varias funciones en el templo, pero olvidar la función principal de hacer discípulos para Cristo. Así que esta semana, reflexionemos, fue la semana pasada y esta semana se ha dedicado dos semanas para entender la misión de Dios. Que tú te conviertas en un misionero del reino de Dios. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.